El último momento tiene que ver con la cantidad de nuevos infectados en la República Argentina. 4.557 nuevos contagios a nivel nación, según el reporte del Ministerio de Salud de la Nación. Y con ese registro, como lo adelantaba Gabriela en la apertura, en la puerta de los 300.000 contagios desde el comienzo de la pandemia, puntualmente 299.126. Lamentablemente, 111 son los fallecidos en las últimas 24 horas por COVID-19. Y con ese registro, totaliza 5.814 desde el comienzo de la pandemia. Otro dato, los recuperados 217.850 son los pacientes que han recibido el alta. Otro dato importante tiene que ver con la situación de las camas de las unidades de terapia intensiva. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación total de esas camas? A nivel nación, hoy, este reporte vespertino arroja 58,2% a nivel AMBA del 67,6%. Como siempre, cotejamos con información previa. Lo que sucedía ayer domingo, 58,6% se registraba a nivel nación. Hoy, como les decía, 58,2% hay una leve baja. En AMBA, 68,5% ayer domingo. Hoy, como les decía, entonces, en nuestro país hay también una leve baja a nivel AMBA. Continuamos con más información.